Música 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 Quería que me cuente un poco de desde qué año empezó como capoeirista. Desde 1910. ¿Ese año fundó la capoeira esa? En 41. En 41. Explícame un poco más qué capoeira es. Yo ya sé, pero explícame a qué. ¿La explica sobre qué es la capoeira? Sí. Sí, sobre la origen africana. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde aprendió? Aquí en la Bahía. ¿De quién? Con 10 años de edad. ¿De quién aprendió? ¿Quién lo enseñó? El africano. ¿Cómo se llama él? Se llamaba Benedicto. ¿Este es de Angola? Angola. Ahora dice que capoeira es una luta, pero ahora ya está proibida como luta. No, ella no está proibida como luta, no. No. Ella está en el íntimo del hombre. En la hora que él encuentra un rival, él entonces se manifesta con ella en acto de luta. Ahora, cuando estamos en acto de alegría, ella pasa a hacer danza. ¿En su academia quieres saludar cuánto tiempo ya está aquí en Pelurín? En Pelurín, 10,52. ¿De qué más me quieres contar? De su vida, que dime alguna cosa, alguna anécdota. De su vida como capoeirista, contame. ¿Vocé fue a Río? ¿Vocé fue a São Paulo? Río, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. ¿Fui para el extranjero también? Ainda no, aún no. Tive una oportunidad que yo perdí, que era que yo tenía que ir a Argentina. Pero porque yo recibí un convite de São Paulo, entonces fue revogado para yo venir a São Paulo. Dejé de ir a Argentina. Muy bien. Y los rapazes, en qué edad uno tiene que aprender de la coerera? ¿En qué año? De qué edad, de qué? No, él aprende de cualquier edad, de cualquier edad. De cualquier edad, puede aprender. ¿Entonces los rapazes que están aquí, son realmente trabajadores, estudiantes? Sí, son trabajadores, son operarios, estudiantes, funcionarios, empleados en comercio. Tiene de todo aquí. ¿De la coerera es solamente un pasatempo? Sí. Ellos vienen aquí con su tiempo de libre. Capoeera no da vida, ¿no? No. ¿Vosé? ¿Vosé qué pago? ¿Vosé vive de la academia? Sí. ¿Qué modificaciones nuevas han pasado aquí durante el año? ¿Cómo era capoeira antes? Antes. ¿Era mismo o era distinto? ¿Es la misma cosa. ¿Es la misma cosa. ¿Es la misma cosa. ¿No hay modificación ninguna? ¿A definir la modificación? ¿Es la consideración de un hombre para otro? ¿Se el tiene la vocación, toma en acto de alegría o en fiesta? ¿Es la misma cosa. Entonces, nosotros la jugamos con más obediencia, con más técnica. ¿Se presenta acá afuera en Boa Viaja? ¿Quién que fiesta? ¿Se presenta en Santa Bárbara, en Concepción? En Santa Mara, en Cachoeira, aquí en Boa Viaja. Yo estoy en otros lugares donde estoy convidado, ahí yo voy. Estamos aquí prontos... Y por fin también, pero usted no llegó. Estamos prontos aquí para atender cualquier finalidad, sea para cualquier lugar a donde interesar por ella, yo también me interesa ir. ¿No? ¿Dónde usted cree que la tradición de capoeira es más pura, aquí mismo? Sí. ¿Qué piensa del Mestre Bimba? Nada tengo a responder. A finalidad es otra y yo no puedo introducir una finalidad de otra. La guarneza aquí, yo sé responder por ella. ¿Sí? No. Ahora, la sobre el otro... ¿No? No, no. No, 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 no. 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 No. No, no, no. No, pero usted cree que es una cosa, él dice que presenta una tradición bahiana. Es. ¿Vocés cree que él es muy bahiana? Él es bahiano también. Es, la tradición es la misma. De mí para él, de él para mí, pienso que no hay modificación ninguna. El mestre presenta más una tradición africana, angolese. Angolese. Él presenta una tradición más... Él presentó, entonces, en otra modalidad, sobrenome de regiónná. ¿Viste? Él presenta a ella con un sobrenome de regiónná. Pero él es angolero, él aprendió angola. Él es tan angolero como yo soy. Ahí, yo no desmerezo él. Y los, como Valdonar, Recaiseiro, son discípulos suyos. Y los, como Valdonar, Recaiseiro, son discípulos suyos. Pero este fue él, ¿no? Yo no puedo, aquí para nosotros, yo no puedo dar finalidad al otro. No, no, no. Yo no puedo dar a mí. Porque yo solo puedo presentar a mí, pero yo no puedo presentar a otra. No, no, yo no pregunto eso. Yo preguntaba solamente como tradición africana. Es, tradición es a mí mismo, es a mí mismo, tradición es a mí mismo. Ahora él tiene declaraciones diferentes. Él aprendió con otro mestre. Entendido, él aprendió con otro mestre. Yo no puedo internar. ¿Qué plan de futuro tienen algún plan para solidificar una sala más grande o algo? ¿Tienen algún plan de futuro? El futuro de él es ese mismo. Daí es la evolución del hombre. Sí, sí. Ahí es solamente la evolución del hombre. Pero él tiene que manifestarse dentro de él mismo. Es el mismo risco. No puede salir fuera, don't. No, dime una cosa. ¿Qué significado tiene cuando ellos comenzan cantando, saludan así, un saludo? Que es como una... ¿Tiene algún sentido religioso? Ella es religiosa. Vendo que es la misma religión que tiene un candomblé. Tiene un batuque. ¿Eh? Tiene un samba. Ella tiene la misma parcela. Ella es de la misma parcela. Ah, ajá. Ahora, con la modificación, un poco diferente. Los manifestos son un poco diferentes. Pero la parcela es la misma. La religión es la misma. Ah, ajá. Pero no se dice... A mí me han dicho que tiene una rivalidad entre el candomblé y el capoeira. No hay rivalidad, no. ¿No? ¿Para si una? Es unida. ¿Es unida? Sí. Ah, en algún libro yo leí que hay fúgna entre el resto. No hay. O capoeirista es el mismo feticheiro. Ahora, él se abandona más de una parte por otra. Nos acompañamos el fetichismo. Ah, Dios mío. Nos acompañamos el candomblé. ¿No? O sea, sí. Nos acompañamos el candomblé. No hay. No hay. No hay. No hay. Esa es la misma parte. Es al腹o. Para mí es natural. Sí. Ahora, uno que le gusta más de una finalidad que el de otro. Claro. Claro. Un corre más para el capoeirismo y otro corre para el petisismo. La revista que le prometió, yo voy a mandar a Penándia porque aquí no tengo, que río podría mandar, en Brillo, ahí. ¿Podría mandar alguna fotografía para poder? Mandar? ¡¿Qué?! ¡Uy, tú, me vas a ir, mira! ¡Una, aquí, usted, yo no tengo nada con el rojo, pero el frío puedo conseguir! ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, 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 ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, ay, te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 te... ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.